... ...llegó para quedarse y hacernos la vida más fácil. Las máquinas están a nuestro servicio... ...y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Aunque muchos trabajadores sospechan que es un arma de doble filo. Es como un cuchillo, no ni bueno ni malo. O sea, lo uso para matar y es malo, lo uso para untar mantequilla y es bueno. Un estudio reciente alerta de que la revolución digital... ...afectará al 80% de los empleos... ...y en España desaparecerá uno de cada cuatro trabajos. Se van a destruir algunas posiciones, tal como hoy las conocemos... ...mediante la automatización. En un futuro no muy lejano peligran puestos como los de profesores, abogados... ...financieros, ingenieros o periodistas. Para brindar a los espectadores información precisa y actualizada. Sin embargo, sobrevivirán a la avalancha digital oficios manuales y físicos... ...limpiadores, salmañiles, camareros, fontaneros o conductores. Sin duda alguna, los trabajos más tecnológicos tienen el mañana asegurado. Desde ciberseguridad, data analítica, inteligencia artificial... ...todos pendientes de una incierta pero inmediata reforma digital.